Y a mí me gustaría saber de parte de la diputada Rojo a qué medio se refiere cuando pide que les digamos la verdad, quiénes estamos mintiendo y en qué sentido, porque hasta ahorita yo no he visto que algún medio deliberadamente esté mal informando. Hace rato también el secretario de Turismo hacía un llamado a la sociedad para que no lea, dice más, los medios tradicionales. Amigos y amigas que tengan excelente día, no vas a creer lo que ocurrió en esta conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Morena y de la Cuarta Transformación, ya que en la Cámara de Diputados y en el Senado, los integrantes, amigos, escuchen bien, los integrantes de la Cuarta Transformación están dispuestos a donar un mes de salario para ayudar a nuestros amigos de Guerrero que hoy lo están necesitando. Y una reportera que se encontraba ahí presente se molestó, te vas a sorprender lo que ocurrió. Pero antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en esta conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de la Cuarta Transformación, ya que una mujer pidió a los medios de comunicación de que no informen al pueblo de México y que informen bien de lo que está sucediendo en Guerrero. Porque, amigos, los medios de comunicación chayoteros como Loret de Mola y en la radio, todos los mexicanos los damos cuenta cuando vamos en transporte público, cómo la radio está engañando al pueblo de México que el presidente Andrés Manuel López Obrador está abandonando a nuestros amigos de Guerrero. Todos los mexicanos nos estamos dando cuenta cómo manipulan la información. Y esta reportera que se encontraba presente en esta conferencia de prensa, se molestó porque dice que ella no ha escuchado ninguna mala información. Todo lo contrario, se molestó en lugar de que apoye, en lugar de que brinde, amigos, toda esta buena información que están dando los integrantes de la Cuarta Transformación para ayudar a nuestros amigos de Guerrero. Se enoja. No es como antes, amigos, como Enrique Peña Nieto, cuando los afectados necesitaban ayuda, ¿qué dijo el expresidente? Que hicieran tandas para que salieran adelante, para que construyeran sus casas. Eso es lo que decía Enrique Peña Nieto. En el Senado, amigos, también una valiente senadora de Morena, la senadora Pinedo, pidió ayuda en la senadora del PT, pero como es de costumbre, las paniaguadas de Kenia López, en lugar de aportar, en lugar de ayudar, se molestó y relinchó de coraje en contra del presidente López Obrador. Porque el presidente, amigos, ya mandó ayuda y va a llegar la ayuda de manera directa gracias al Banco del Bienestar. Pero vamos, amigos, rápidamente a ver una parte de lo que sucedió en el Senado y cómo estos senadores y diputados de Morena están dispuestos a donar su salario para ayudar a nuestros amigos de Guerrero. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo esta senadora Pinedo. Entre todos, el esfuerzo de poder contribuir. Mi propuesta es que donemos un día de salario a los senadores para que de manera inmediata llegue lo urgente. Quiero decirles que... Esto es lo que estaba pidiendo, esto es lo que ocurrió en días anteriores, de que estaba esta senadora pidiendo un día de salario para ayudar a nuestros amigos de Guerrero. Pero como es de costumbre, esta senadora, que también es funcionaria pública, no aporta nada para ayudar a nuestro país, sino que solamente se la pasa soñando al presidente López Obrador y empezó a desbocarse en contra del Fonden, porque el presidente de México quitó el Fonden, porque era donde más amigos se robaban el dinero estos paniaguados. Y esto es lo que le molestó a la senadora Kenia López, porque amigos le están pidiendo que done su dinero. Si no se quiso bajar el sueldo, mucho menos va a querer donar su salario para ayudar a nuestros amigos de Guerrero. Vamos a escuchar. Bueno, y sus aliados estos. Vienen aquí a decir, hay que ser generosos con los acapulqueños si hay que darles un día de salario. No jodan. Se robaron 10 mil millones de pesos del Fonden. No jodan. Así, amigos, así se desboca, amigos, la senadora Kenia López. En lugar de ayudar, solamente se la pasa cuestionando. Es momento de ayudar a nuestros amigos de Guerrero, porque hoy nos están necesitando. Es descaro de estas paniaguadas de cómo todos los días se desbocan junto con los medios de comunicación chayoteros en contra del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, amigos, esta conferencia acaba de pasar y el grupo parlamentario de la Cuarta Transformación, recordemos bien, de la Cuarta Transformación, están pidiendo donar un mes de salario para que le llegue de manera inmediata a nuestros amigos de Guerrero su sueldo. Están pidiendo, este grupo de la Cuarta Transformación, donar un mes de salario para que ayudemos a nuestros amigos de Acapulco. Pero una reportera que se encontraba ahí se molestó, se enojó, porque está diciendo que ella no ha escuchado que los medios de comunicación mal informen, porque los medios de comunicación chayoteros están diciendo que no, el presidente López Obrador se está olvidando de nuestros amigos de Guerrero. Es mentira. Vamos, amigos, rápidamente a ver qué es lo que está sucediendo en esta conferencia de prensa. Por el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena y que juntos hacemos mayoría aquí en la Cámara de Diputados. El día de ayer, ustedes están enterados, hubo una convocatoria, una invitación respetuosa en función de la solidaridad, de la fraternidad, que no solamente anima nuestra coalición, sino que incluso está establecido de manera puntual en la Constitución, en el artículo tercero, que es lo que mantiene unido a la identidad como país. Y por esa razón atendemos con mucho gusto la invitación de nuestra coordinadora nacional, la doctora Claudia Sheinbaum, para que las y los diputados, los legisladores en general, aporten un mes de su dieta para coadyuvar a paliar los graves problemas que está teniendo el Estado de Guerrero, especialmente uno de los puntos animadores del desarrollo para el Estado, que es sin lugar a duras Acapulco. Por eso lo queríamos anunciar, lo vamos a hacer efectivo, conforme al mecanismo que en coordinación con los tres grupos parlamentarios y la dirigencia de nuestro partido lo haga efectivo, forma parte de los ingresos directos que tienen las y los diputados. Lo hacemos de manera solidaria, pero también de manera convencida. Y para ello le voy a pedir a mis compañeros coordinadores, han designado que mi compañera Karina, que es de Guerrero, que conoce bien los problemas, porque es de allá, y nadie puede interpretar una realidad que no lo ha vivido. se puede de alguna manera presuponer, juzgar lo que está sucediendo, pero quienes conocen y viven los problemas son los habitantes, los que residen allá, los que tienen familia, los que tienen un patrimonio, un trabajo, y le voy a pedir a Karina que ella nos exprese la posición del Partido del Trabajo. Gracias al coordinador Ignacio. Agradezco a mi coordinador parlamentario, el profesor Alberto Anaya, y a mis vicecoordinadores, tanto a Reginaldo como Benjamín, que me den la oportunidad de dar este posicionamiento del Partido del Trabajo. A los medios de comunicación, agradecemos que estén atentos a este anuncio que estamos realizando, y decirles a mis compañeras y a mis compañeros diputados del Partido del Trabajo, que estoy muy agradecida por dar su dieta de todo un mes para abatir los daños que han sucedido en Acapulco. Al llamado a nuestra coordinadora nacional de los comités de la defensa, la doctora Claudia Sheinbaum, sin duda alguna, el grupo parlamentario va a dar su dieta de un mes. Y quiero pedirles, voy a aprovechar este momento que me están dando porque toda mi familia por parte materna viven allá en Acapulco. Y quiero pedirle la solidaridad a los medios de comunicación y a los grupos políticos que tenemos diferencias ideológicas, que no sigan utilizando este tema tan sensible para sacar raja política. Los que tenemos familias ahí y que crecimos en esas casas, hay un dolor profundo por la pérdida de todo. De todo es de todo. No es posible que ante la desgracia de los guerrerenses, de los acapulquenses, estén haciendo y manifestando este coraje que traen. Solo están utilizando este tema tan sensible para hacer un posicionamiento fatal que no abona nada. Las comunidades alejadas de los centros turísticos todavía en algunos lados no se está recibiendo el apoyo que se requiere. Sin embargo, sabemos que nuestro gobierno ha estado trabajando puntualmente para hacer llegar las necesidades que por el momento requieren las familias de Acapulco. Una de ellas es mi familia que se resguardó en ejido viejo y que lo han perdido todo. Todo es todo. Hay mucho dolor, mucho sentimiento, mucha desesperanza. Pero sabemos que con la solidaridad de las y los mexicanos Acapulco se va a levantar y vamos a seguir adelante como lo hemos hecho en otros desastres naturales como en el 2017 y ahora puedo recordar que en el 2018 en esta legislatura también aportamos nuestra dieta y que lo vamos a seguir haciendo. siempre con la finalidad de ser solidarios con el corazón no para tocar un tema político que ahorita no compete. Por eso vuelvo a insistir a los medios de comunicación que digan la verdad y que no estén utilizando el tema tan doloroso porque lastiman a las familias en lugar de ayudar o de apoyar. Muchísimas gracias coordinadores, muchísimas gracias por la oportunidad. Es cuanto. Muy bien, querida. Muy bien. Muchas gracias. Le voy a pedir por favor al coordinador del Partido Verde, a Carlos Puente, que él haga el posicionamiento del Partido Verde de las y los diputados de este grupo parlamentario. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias, señor coordinador. Agradezco a los medios de comunicación el atender esta convocatoria que hacemos los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, de Morena y del Partido Verde. Hoy vengo a expresar a nombre de todas las diputadas federales y todos los diputados federales que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de los Diputados, pero muy en especial de nuestros tres compañeros. La diputada federal Karen Castrejón, dirigente nacional de nuestro Instituto Político, la diputada federal Eunice Monzón, y nuestro compañero diputado federal Edgardo Palacios, vicecoordinador del grupo parlamentario. Todos ellos guerrerenses. Quisiera comenzar por expresar toda nuestra solidaridad a todo el pueblo de Guerrero. Manifestarnos ante esta tragedia que vive Guerrero y que vive México, haciendo un llamado a la responsabilidad y a la unidad que siempre ha caracterizado a las mexicanas y a los mexicanos en este momento de crisis, en estos momentos de tragedia que nuestro país ha enfrentado en diversas ocasiones. lo que hoy hacemos es un granito de arena que les reconozco y le agradezco a mis compañeras y compañeros diputados porque lo que están aportando es su salario de un mes, pero que sabemos que con ello pretendemos dar algo de alivio o respiro a alguna familia o algunas familias que en estos momentos han perdido todo. Es un momento delicado, es un momento en el que quizá que todos queremos ayudar pero que debe de imperar el orden, la coordinación y sobre todo la unidad de todas y todos los mexicanos. Siempre va a haber cosas que observar si se pudo haber hecho algo mejor y si se puede mejorar. Creo que hoy todas y todos queremos apoyar, queremos acompañar y queremos respaldar a las familias, a las mujeres, los hombres, los jóvenes y los niños del estado de Guerrero. Es lo que vengo hoy a expresar a nombre de las compañeras y compañeros del grupo parlamentario que nos sumamos a esta acción a contribuir con un apoyo que lo que hace es buscar, aportar algo y dar una solución en lo poquito que esto represente a algunas familias que pueda llegar estos apoyos. Sabemos que los retos son grandes y que debemos de mantenernos unidos porque esto no será labor de unos días o de unas cuantas semanas. Es verdaderamente un tema, un gran reto que enfrenta el país, que enfrenta Guerrero y creo que todas y todos los mexicanos tenemos un sentimiento muy especial por ese gran Estado y que hoy es momento de demostrarlo no en bien quien grita más, quien demanda más, quien apoya más, en la unidad, en la unidad y tener la capacidad por dejar de lado las disputas políticas, las disputas electorales. Hoy México nos requiere, hoy Guerrero nos urge a estar unidos a enfrentar como lo hemos hecho en muchas ocasiones anteriores este tipo de adversidades, de desastres naturales que hoy tienen a nuestras hermanas y nuestros hermanos de ese gran Estado que es Guerrero en esta tragedia nacional para nosotros. Muchas gracias. Es cuanto. Bueno. Gracias al diputado Puente. Tenemos dos preguntas nada más. Margarita Nicolás de Cadena Rosa. Hola, buenas tardes a las diputadas y a los diputados. Preguntarle, diputado Mier, hubo un acuerdo en la Junta de Coordinación Política en torno a no politizar este hecho que se va a guardar una tregua y a mí me gustaría saber de parte de la diputada Rojo a qué medio se refiere cuando pide que les digamos la verdad quiénes estamos mintiendo y en qué sentido porque hasta ahorita yo no he visto que algún medio deliberadamente esté mal informando. Hace rato también el secretario de Turismo hacía un llamado a la sociedad para que no lea dice más los medios tradicionales este sino que se enfoque a las redes porque ahí sí dicen la verdad. me gustaría saber a qué medio se refieren de mentirosos y yo sé que es un momento muy muy difícil y difícilmente alguien estaría lucrando con esta tragedia tan grande y por el otro lado me gustaría saber también de la diputada Patricia que están trabajando con la Secretaría de Bienestar con el IMSS de qué forma se están coordinando para atender a los enfermos que se vieron también aparte de que ya estaban internados pues todavía esta tragedia los vino a empeorar. Gracias. Gracias Margarita. Mira precisamente en atención a la decisión unánime de un pronunciamiento de solidaridad de respaldo a las acciones que está realizando el Estado mexicano quisimos dejar exento por el día de hoy cualquier debate de carácter político precisamente por consistencia y por congruencia y por respeto a un acuerdo del órgano superior de gobierno que es la Junta de Coordinación Política acordamos también que esas inquietudes que se tienen que son válidas y que no podemos nosotros cuartar el derecho que tienen las y los diputados de expresarse que mañana en el Pleno en la agenda política puedan ser abordados pero que en su conjunto la Cámara independientemente de posiciones personales y apreciaciones de las y los diputados eso se reservará para mañana y que el día de hoy de manera institucional la Cámara de Diputados se pronunciara por la solidaridad por la fraternidad y por la unidad de los mexicanos en torno a mexicanas y mexicanos que están viviendo esta situación en el Estado de Guerrero y reitero particularmente en el municipio de Acapulco bueno amigos este esto es lo que está sucediendo esta reportera se molestó porque una diputada dijo que los medios de comunicación les piden que digan la verdad ya que nuestros amigos de Guerrero están sufriendo están pasando por un momento muy difícil y esta reportera se molestó porque dijo que ella nunca ha escuchado a un medio que mienta a un medio que malinforme pues yo creo amigo le hacemos una pregunta a todos los mexicanos que están viendo este video que dejen sus comentarios si es verdad lo que está diciendo porque lo particular yo he escuchado cuando vengo al trabajo en los transportes públicos si la radio amigos la radio si está de manera masiva en contra del presidente lópez obrador diciendo que este gobierno está dejando solo a nuestros amigos de Guerrero y no solamente la radio loret de mola está haciendo fake news para afectar al gobierno del presidente lópez obrador y entre muchos otros medios de comunicación chayoteros que todo el día se la pasa diciendo mentiras y engañando al pueblo de México amigos si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós chau